Buenas tardes, bienvenidos al número uno de la televisión peruana, esto es Terra. Muy buenas tardes a todos, hoy seguimos ayudando Mati, un nuevo caso aquí en Estos Guerras. Así es, continúen igual la gente en sus casas buscando puntos de acopio, ya saben, ahora lo principal, ya la ropa pasa a un segundo plano, sabemos que también es importante, pero los alimentos no perecibles, agua y medicinas, ahorita es lo más urgente. Mario, ¿dónde está Michel Soifer? Me preguntan. ¿Voy a ser capitán del equipo por eso te pregunto? A mí no me ha comentado ni avisado nada. ¿No te ha comunicado nada? ¿A producción? Tampoco. No, la pregunta es dónde está Michel Soifer y tu hoja de afeitar también. ¿Y qué? Y tu hoja de afeitar también, digo. O has pedido permiso para el look. Pero no entiendo. ¿Por qué eres así? No, la pregunta es si ha pedido permiso para el look porque no... Cuando los de tu equipo vienen con barba no dicen nada. Bueno, me indican de que tiene la pausa comercial para hacerlo. Tienes que afeitar. Bueno. Listo. Después de la pausa, Mario Hart se afeita. Juegos nuevos y obviamente ayuda social aquí en EEG. El agua nos sorprendió, no sacamos nada de nuestra casita. Se lo llevo con todo. Todas estas personas se han quedado sin casa. Están viviendo en carpas, en el complejo, durmiendo amontonados en colchones. Tiene anemia. Él ha estado en el huayco. Sí. Y me da mucho pena, en verdad. Yo me encariñaba muchísimo con él. Hoy, Mario Hart y Corina van en busca de una nueva y conmovedora historia. Yo no puedo hacer nada, señorita, porque está destruido todo el día. No quiero comer desde el día que pasó esto. No me da hambre. Me preocupa la salud de mis hijos. Me siento muy mal psicológicamente. La unión de ustedes va a ser la fuerza. Además, ellos vuelven más divertidos que nunca. ¡Zapito! ¡El baile de las hijaras! ¡Berrito! EEG. De verano, nadie nos para. Muy bien, hoy día seguimos con la ayuda, como ya lo vieron. Así que vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ah? ¿Pero por qué dicen que Michelle Zoyfer va a estar suspendida el programa si Michelle Zoyfer... No está, pues. Está acá. ¡La acabo de ver! ¡Ah, mira dónde está! Michelle es todo el público, ¿no? No. Uy, el papá va a venir. El papá Marcos va a venir. El papá... Escúchame, escúchame. No, ha dicho que es todo el público porque le pone emoción al asunto. ¿Qué te pasa, Michelle? Voy a hacer una pregunta. No, no, Michelle, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. ¿Qué vas a hacer? A ver. Silencio, Michelle. Escúchame, tú que has estado acá todo el programa, Michelle Zoyfer, ¿está acá desde el arranque o se acaba de poner ahí? Desde el arranque. ¿Sí o no, León? ¿Del arranque? ¿Ya ven? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¿Ustedes que no la vieron? ¡Estamos con soledad! Es malo, mentira. Mati, yo la vi y no dije nada. Con esto lo voy a arreglar todo. Mira, yo voy a poner... Tenemos la imagen de esta parte. ¿Qué imagen? Pía, por favor. Pero escúchame. Pía, por favor. Las repeticiones son para los juegos. Pía, por favor. Tenemos esta parte de la figura respirada. No, no la tenemos. Pía, por favor. Camote dice que no la tenemos y nunca tiene nada. Por favor. Porque va a tener ahora este como. Si vemos las imágenes y Michelle no está acá, tú, tú y tú se van del programa. Ahora voy a volver a preguntar. ¿Cómo le vas a decir eso a los chicos que vienen aquí hasta Pachacamac? ¿Tú le vas a decir que se van? No, igual... ¿Qué te crees tú? El dueño del programa, ¿qué cosa? Oye, pía. ¿Qué crees? ¿Cómo te digo? Escúchame, chicas. Todo bien, pero no hay que ponerme esto en el ojo. Te vuelvo a preguntar. ¿Has estado desde el arranque? Sí. ¿Te vas del programa? Por mentiroso. Matías, ¿qué te pasa? No, que no puedo venir a mentir así. No puedo venir a mentir así. No, no. Michelle, voy a confiar en ti. ¿Has estado acá desde el arranque del programa? He estado acá, Mati. Bueno, he estado sin polo, pero he estado aquí. Solo corrí a poner mi polito. A ver, ¿qué fue lo primero que dijimos Pia y yo cuando arrancó el programa? ¡Bienvenidos al... Esto es... ¡Ah, sí he estado! ¡No, sí he estado, sí he estado! ¡Espectacular! ¡Sí he estado, sí he estado! Matías. Están mezclando en unos días, pero todo bien, o sea... Sí, bueno, está bien. Bueno, ¿puedes ir al, por favor, donde está tu equipo? Gracias. Nicola dijo que estabas en el catering, pero yo creo que has estado en la tribuna. Matías, basta. No. En serio. Es que... El papá va en ida. Para todo... Don Marcos, ¿no? A ver. Para todo esto, ¿qué fue de su reality de bajar de PS? ¡Uuuuuh! Se retiró y ya tiene sus motivos. Ven, 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 ven. Ven, ven acá. ¿Se retiró en el reality? No, se retiró en serio, yo también le pregunté lo mismo. Y me dijo, me retiré y tuve el mismo... Mira, te está burlando, te está burlando. Para nada. Tuvo sus motivos, entonces, por favor, explícate. A ver. El público merece saber. Lo que pasa es que yo me retiré porque le dio oportunidad a los otros gorditos que bajen de peso. Ah, tú ya no estabas gordita, pues. No, o sea, yo ya estaba como que adelantado, ¿entiendes? En otro nivel. O sea, habían unas personas que tenían que bajar más. Eso es lo que pasa. Había bajado lo suficiente, entonces volteé y dije, Ah, no, mis amigos, los gorditos de Nunca Más XXL, yo les dije, a ustedes les doy el... Ah, qué lindo, qué lindo corazón, Michele. No alcanzaba tanto, doctor. Y habían parido para Michele, todo el staff de doctores no alcanzó. No, Nicolás, vení Don Marcos. Escúchame, no es broma, Nicolás. ¿Han escuchado, han escuchado el audio de Don Marcos? No, el audio de Don Marcos. Porque quedamos en el audio de Don Marcos en un momento, ¿ah? No voy a decir qué pasó. Le dijeron, te tienen que analizar el buffet de doctor. Y se los comió. No, no. No, dime. Ha sido por falta de tiempo, porque Michele no tenía tiempo para ir a usar la balanza de la SUTRAN, para pesar camiones. Uh, no, ahora sí, ahora sí se pudrió todo, no. Ya no, ya no. No, ahora sí todo, no. Ya no, ya no. Escúchame. Don Marcos, yo lo invito al programa. Que venga, que venga y que cuadre a todos los guerreros. Que lo cuadre este cabezón. A todos, porque no puede estar pasillando hacia Michele Solber todo el tiempo. ¿Qué cabezón que tiene? ¿Lo dije? Sí, pero... De verdad, no pensé... No sé, discúlpame, discúlpame. ¿Qué pasa, Michele? No, aparte mi papi ha sido marino. Uh! Todo está así, mira. ¿Tu papá ha sido marino, en serio? Sí. Escucha. No, Nicola, yo no soy el buque. Y aparte, ¿a ti quién te ha dicho que tú estás flaco? Ah, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero así tampoco. No. Chicos. Pero no, está... De verdad, Michele... Él no tiene fuerza de voluntad, no tiene. No, 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 no. Está chocando con el negocio, pida. No tiene. Pero estoy promocionando, estoy promocionando. Ah, perdón. Vamos a jugar. Escalera. No, la broma de Iribarren ha sido la peor del mundo. Horrorosa. Horrorosa. ¿Cómo le dices a Max Iribarren? Que se pesa en los campeones. Escalera de Iribarren. Muy bien, se enfrentan Nicola y Mario Hart. Nicola y Mario Hart. Vamos a ver qué pasa. A ver. Oye. Niki, por si acaso, esta vez te voy a dejar ganar, ¿ah? Niki, por si acaso. Bien. Solo por Pia Tapa. Au. Perdón. Buena, Pia. ¿Ah? Y con Taco 15, ¿ah? ¿Cómo se llama? La conoce. El satélite natural. ¿Cuál? ¿Cómo se llama el satélite natural de la Tierra? La Luna. Sí. Muy bien. Mario Hart. Dímelo, Mati, dímelo. Díselo, Mati, díselo. Infinity Music. ¿Qué continente cubre casi un tercio de la superficie de la Tierra? Continente. Tres. Un tercio. Tiempo. ¿Y tú por qué tienes en la cabeza? No, Michelle, no sé qué tiene porque no se está comiendo. ¿A qué país pertenece Ottawa? ¿Ottawa? ¿Canadá? Sí. Muy bien. Hola, Chato. ¿En qué ciudad brasileña se encuentra... Escucha, Mario. Ya, ya. ¿En qué ciudad brasileña se encuentra el Cristo Redentor? En Río de Janeiro. Sí. Ah, qué fácil. Mira lo que pregunta. ¿Lo habrá hecho Odebrecht? ¿Cuál es... Ay. Lo pregunto. ¿Cuál es la inicial del segundo nombre del expresidente de los Estados Unidos, John Kennedy? F. Kennedy. Sí. Sí. ¿Y sabes por qué es F? Ah, tampoco, pero tú te vas a... Por la tangente. Esa es la pregunta. Freddy, Freddy. No, no, es Fitzgerald. Fitzgerald. Mira, Freddy. Freddy, díselo tú. Bien, mister, ¿ah? ¿De qué país es originario el vallenato? El vallenato de Colombia. Ah, bueno, sí. Por favor, Mario, por favor. ¿Cómo se dice, Nicola? Sí. Vestido en inglés. Dress. All right. Ya gané. Falta hora, falta hora, tranquilo. Mira, que ahora sí estoy mal de la rodilla. A ver. A ver, la prueba. Ay, por favor. Mañana me va a vendar el hombre, voy a decirle que estoy mal del hombre. Un poco complicada, Mario. Escucha. ¿Cuántas letras tiene la palabra circunferencialmente? Tres, tres, dos, uno, veinte. Sí. Juego de dedos. Una máquina. Increíble. Nicola, ¿cómo se llama la princesa de Aladino? Tres, dos. ¿Yazmín? Sí. Bien. ¿Cómo estás? Acá está, bien. Estimado de la rodilla, Mati, espera. ¿Se dice que te va a dejar ganar? Mira cómo viene el pobre Nicola con esos parches en la rodilla para que Pia le crea que está mal. Sí, mira. Las dos, a las dos. Las dos. ¿Son las dos? Sí. Vamos. ¿Quiénes se enfrentan? Angie y Michelle. Nicola tiene que descansar, no puede salir. Ya está. Pregunta, Mati. A ver, Michelle, ¿para qué se utiliza un sismógrafo? Sismógrafo, Mati, se utiliza para los sismos. ¿Pero para qué, pues? O sea, para saber en qué momento vienen, hay. No, no se puede pedir un sismo. No se puede pedir un sismo, gracias. Para registrar la intensidad del sismo, gracias. Ah, bueno, era casi así. Ya, ya, casi así, casi así. Ay, Angie, ¿cuánto tiempo demora? ¿Qué pasó con Angie? Ese peinado me gusta. ¿Te gusta? ¿Ah, no te gusta? ¿Qué significa ese peinado? A mí me encanta. Peinado juvenil. Sí, me queda lindo. Paloma me enseñó de los peinados juveniles. ¿Paloma? ¿Paloma o Diana Sánchez? Perdón, perdón. Pero es que ella me dio unos tips, unos tips. ¿Cómo que Paloma te enseñó los... Juveniles. Los juveniles, entiendo. No, no sea burlón. ¿Estás siendo sarcástica con el tema de los juveniles con Paloma? No entiendo. No, para nada. Ah, ok. No entiendo a qué se refiere. ¿Qué pasa? Peinado de chibola, está bien. Sigue así. Sigue así, muy bien. La chibola a Paloma le dice que sigue así. Muy bien. A ver, Angie, ¿cuánto tiempo demora la luz reflejada por la luna hasta llegar a la Tierra? Tierra. ¿Ah? ¿1.3 segundos o 10 segundos? Ah. Tres, dos. ¿10 segundos? No, 1.3 segundos. Escúchame, ni yo entendí esa pregunta, pero no importa. Muy larga, muy larga. Vamos. Cuando es difícil, nunca entiende cuando es para las cosas. ¿De qué país, escúchame, Michi, de qué país es originaria, bueno, producción parece que tenía hambre porque puso la deliciosa paella. ¿La paella es de España? Sí. Pero la paella es buenazo. La deliciosa paella. Qué deliciosa, en serio, de verdad. Está bien. Angie, ¿qué articulación del cuerpo humano permite mover el pie? Tres, dos. El tobillo. Muy bien, Angie, muy bien. La originaria, la premia. ¿En qué cadena montañosa encontramos la cima más alta del mundo? ¿En el Himalaya o en los Alpes? Los Alpes. Claro que no. En el Himalaya. No le hagas caso cuando te diga eso, pues, Michi. No, no, no. Lo que pasa es que tú no me has dejado. El Everest. Te da más fuerza a una de las opciones. Pero en el Himalaya hay más. Ah, ok, ok. Angie, ¿quién reside en el Vaticano? Tres, dos, uno. ¿Quién recibe el Papa? Sí. Pero escúchame. ¿Sopló? ¿Sopló? Baja. Angie, lo siento. Carlos Franco dice que supló. Pero... Parece que reacciona Carlos Franco. Aparentemente está reaccionando hoy viernes. Esa es la pregunta. Yo esperaba que estuviera más dormido de lo habitual, pero ha reaccionado. ¿Quién reside en el Vaticano? Los del Vaticano también. Ya. Bueno, sería, ¿cómo? Sería bueno que se afeite también, ¿eh? Nicola parece que está masticando. No sé, lo veía así. Nicola se molesta. Nicola, ¿soplas y te molestas? A ver. No entiendo. ¿Cómo no voy a saber quién recibe? Carlos Franco, estás haciendo muy bien tu labor. Así es. No te dejes intimidar. Vamos. ¿En qué estado norte, Amirita? Yo contara lo que hace Carlos. Uh, 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 uh. Ah, ¿nos interesa saber? Yo contara lo que hace Carlos. Nos interesa saber. Pero no lo voy a decir. Ah, ah, soy profesional. Muy bien. Muy bien. ¿Te refieres a que se comporta de una manera cariñosa con alguien aquí? No podría creer eso porque él tiene enamorada. Uh. ¿Y su enamorada trabaja en el canal? Uh. Tú, ¿de ti estamos hablando? Eso es el desentendido. De ti, Carlos. ¿De quién crees que estamos hablando? El otro Carlos Franco que trabaja a tu costado. Mario Jaque, te preste su máquina de afeitar, por favor. Uh. ¿Te crees vivo? Qué horrible enterarse por televisión. Ah, qué horrible. Bueno, no nos cuenten, no nos cuenten. Michelle, escúchame. Sí, Mati. ¿De qué estado norteamericano fue senador Barack Obama antes de ser elegido presidente? ¿De Illinois o de Indiana? Illinois. Sí. Con opción de cualquiera. ¿De qué país sudamericano es originaria La Bosa Nova? Tres, dos, uno, uno. ¿La que canta Paulina Ruh? Brasil, Brasil. ¿La que canta Paulina Ruh? ¿La Bosa Nova? Ese es Casanova, mi amor. Para la pará, mixto. Para la pará. A ver, Michelle. ¿Qué recolectan las abejas para hacer miel? ¿Qué recolectan? Polen. Sí, polen. Muy bien. Sopló. Sopló la va y gorra. Sopló. 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 No. Baja, Michelle. Michelle. El árbitro Lucho. Pero yo sé. No, pero este juego. Michelle, baja. Vamos. Pero es que yo sé ese reflejo, Mati. De acuerdo con la tradición romana, ¿quién fundó Roma? Tres, dos, uno. Hay opciones. Uno. No. Con Michelle pusieron opciones. Rómulo y Remo. Con Michelle ya hay opciones. Qué malos, ¿ah? A ver. Pregunta venía sin opción. ¿Qué hago? ¿Qué operación matemática hay que realizar si queremos repartir en partes iguales un conjunto de objetos? Tres, dos, dos, uno. Bueno, eso se llama el conjunto. No, no. Dividir. División. Espérate, pues, que tú también me presionas. Sí, Patricio. También bien malo eres con Michelle. Muy exigente. Angie, ¿en qué estado de los Estados Unidos se encuentra la ciudad de Miami? California o Florida. Tres. Florida. Uf. Yes. Uf. Michelle. Sí, Mati. Según la Biblia, ¿qué regalaron los tres reyes magos al niño Jesús? Oro. Sí. ¿Qué regalaron? Tres. Plata. Dos, no. No, no, ya no. Oro, inciencio y mirra. Ya no, ya no, ya no. No faltó así bronce. En los seres humanos, ¿cómo se denomina el proceso de inhalar y exhalar? Tres. Respirar. Correcto. Muy bien. Mati, ¿cómo a mí no me preguntas eso? A ver, en la película The Lion King o El Rey León, ¿cómo se llama el cachorro hijo de Mufasa? Tres. El cachimba. Sí. Muy bien. Y cuando creció, fundó Sin Bandera. Qué buena Sin Bandera. Malísimo, 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 malísimo. Ok. Ay, la risa. ¿Qué ocurre con el agua cuando alcanza los 100 grados centígrados? ¿Hierve o se congela? Hierve. Obvio. Sí. Obvio. Encima le hago opciones. No, ya no tenés que tener opciones. Escúchame, Leones. Acá dice eso. Gracias. ¿Qué país se peregrina hasta la Basílica de Guadalupe? Tres, dos. En el Vaticano. Ay, Dios mío. No, no, no. La Virgen de Guadalupe da todas las tardes antes de nosotros. Son todos los mexicanos. No, lo que pasa, Mati, es que yo soy de otra religión. Ah, que tú eres mormona, ¿verdad? Sí, sí, ya. Como el gorgona. Gordona, gordona no. Ah, perdón. Mormona. Don Marcos, venga de una vez al programa. Don Lucho, mire. Don Lucho, mire. Perdón. A ver, Angie. Y además del águila, ¿qué otro animal aparece en la bandera de México? Tres, dos. ¿La de México? Uno. Tiempo. La serpiente. Una gana de soplar tenía Nicola, pero Carlos Franco. Otra ave, dime. Bien, Carlos Franco. Otro animal. ¿Cuál es la capital de Bulgaria? Tres. De Bulgaria, Sofía. ¿Qué? ¿Qué? ¡Me encanta! ¿Qué por qué no me pasa con el mundo más? ¿No lo puede creer o qué? ¿Se pone así? Así mirando el olor para quien sopló. Qué horrible. Vamos. Es que yo partigo con mis hermanos. Angie, ¿qué tipo de instrumento es una bubucela? ¿Tres? ¿De viento? Sí. ¡Pía! ¡Pía! ¡Soplaron! Yo escuché hasta aquí. Carlos Franco dice que no. Me parece que tienes temor. No, dice que no. Porque le han dicho... ¡Listo! ¡Punto para todas! ¡Pía! ¡Pía! ¡No se paró! ¡No se paró! Muy bien. No tiene nada que ver que Angie haya amenazado. No, no. Quedó con Michi. Quedó con Michi. Despacito, despacito. Ah, 2-0. Margaracha siempre equivocándose. ¡Hugo y Patricio! ¡Un clásico! ¡Ah, no! Este es como el Real Madrid-Barcelona. Como el Hugo-Alianza. Boca-River. Como el Boca-River. A ver. ¡Lufla! Hay que dar la chance. ¡Párala, pía! ¡Párala! ¡Esa! Como juega la pía. Por suerte me tocó Facundo. Voy a preguntar a los leones. A los leones. ¿Qué clase de animal es una peonza? ¿Un molusco o un insecto? Tres. Dos. ¿Insecto o un molusco? ¿Y tú qué? ¿Cómo? Porque tú le dices a todos así. Un molusco o un insecto. Para que te digan insecto, pues. ¿Tú qué es? ¿A ver? ¿Bóloga qué cosa? Hugo. ¿Cómo se le denomina al conjunto de todos los huesos de una persona? Esqueleto. ¡Muy bien, Hugo García! ¡Qué increíble! A ver. Según la Biblia. ¿Cómo se llamaban los papás de Jesús? María y José. Sí. ¡Ah, lo que es! ¡Brillante! ¡Qué increíble! ¿Cómo puede ser? Y la dudó. Y la dudó. A ver. Deletrea. Perdón. Perdón. Ah, él quiere conducir solo. Muy bien. Deletrea correctamente la palabra tapizar. Ta. Esta. La tres. T. T. A. B. 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 I. I. Z. A. A. R. Sí. Muy bien. Se le traté de pisar. Se salió, se salió. Se salió, se salió. Se salió, se salió. Se salió, se salió. ¿En qué país? ¿En qué país? Destaca Tiger Woods. Tres. En golf. Sí. Muy bien. Grande Tiger. Qué sobriedad. Qué bárbaro. A ver. ¿En qué deporte puedes lanzar un triple? Tres. Dos. Michelle, Michelle. Uno. Tiempo. Lanzar un triple. Basket. ¿Qué premio Nobel recibió la madre Teresa de Calcuta? Tres. ¿En La Paz? Sí, claro. Hugo. A ver. Pato, tú sabes esto de números, ¿ah? ¿Cuánto es el 10% de 500? 50. Claro. Hugo, ¿cuántas flores hay en tres docenas de rosas? 36. Muy bien. Hugo García. García. He venido más culto que nunca. Qué bárbaro, Hugo. El Renacido. Y las preguntas han venido más difíciles que nunca. El Renacido. Tres a cero. Hemos ganado. Los Cobras. A ver. 15 puntos. Ay, ay, ay. Pelucho. Ay, qué divertido. Muy bien. Van a empezar entonces las Cobras. Sí. Todos tuyos. Todos tuyos. Vamos, Mr. Ski. Listo. Tres. Tres. Dos. Uno. Va. Ya. A ver. Reírse. Carcajearse. Cosquillitas. Cosquillas. Cosquillas. Dale, Mario. Dale, Mario. Un mimo. Inyección. Plancha. Bebeito. Talquear. 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 Poner talco en el potito. Talco, talquear. Talco, 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 talco. Pavarotti. Los Rolling Stones. No, está bien lo que ha hecho, está bien. Este, guitarrero, guitarra. Cantante. Ópera, rock, escenario. Este. Ay. ¿Qué es? Ah, este, charros. Mariachis. Mariachis. Sí, mariachis. Hugo, se ve muy bien, ¿ah? A ver, a ver, Hugo. Un gorila, un chimpancé, un burro, un burro. Un chanchito, una araña. 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 Bandera. Sí. Buena, Ross. Tú. Tú. Hijito, ¿qué estás haciendo? Ahí está, está bien. Ah, un gorila. Este, el niño, ¿qué hace este señor? Un mono, un gorila, un chimpancé, un dinosaurio, un pterodáctilo. ¿Qué caracho estás haciendo, creen? Pero más bien. Te molesta el oro. Un gorila. Un mono. Tarzán. Sí. Dale, paloma. Soldado. Policía. Policía. Vamos, Mario. Tres. Un mozo, un mozo. Vamos. Bien. Bien. Bien, por chica. 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 Lo van a hacer mucho mejor. No creo. Agradecemos a Motivos Spa por mantener bellas a nuestra guerrera. Motivos Spa. Especialista en manicure, pedicure y peluquería. Ubícalos en su sede de Jesús María. Chorrillos, ventanilla y los olivos. Gracias. Motivos Spa. Bueno, ahora sí podemos comenzar porque llegó Pitufo. Llegó allá. Un ratito, nada más. Producción. Va a venir Don Marcos y también va a pitear por el disfraz de Michelle. Ojo. Ella pidió ese disfraz. Ah, ella pidió. Ah, ¿está disfrazada? Ok. ¿Cómo que está disfrazada? Claro que está disfrazada, Pato. Vamos. Listo, Los Leones. Tres, dos, uno. Va. Pitufo. De sobrante. Oh. Ala. Axila. Ay, no, no, no. Aerosol. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ayer. Qué lindo, Pitufar. Es calera, subir. Es calera. Muy bien. Vamos, Facundo. Surfear, bailar. Igualita. Danzar. No hables. Ula, 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 ula. Así bailan. No, pero no tan así. Pero pensaré si todo el mundo te pitean porque tú soplas. Pero no has soplado. No, que lo has que ver. Ay. ¿Redondo? Pero baila bien. Baila bien. No sé qué haces así. ¿Qué cosa? Te juro que no sé qué haces, ¿ah? Es que está difícil, pues, Peter. ¿Cómo que está difícil? ¿Está facilazo? No, no es fácil. ¿Facilazazo? No. No me parece. ¿Qué pasa, Corina? Corina, ¿qué pasa contigo? ¡La Jaira! ¡Ah! Claro, después de que le sopló todo el equipo. Ya. ¡Sorpresa! Muy bien. Bien, Corina. ¡Pikachu! El zorro. El zorro. Pacuno. Pacuno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¿Por qué dice Pacuno? Ay, ay, ay. ¿Qué de ahí, hijo? A ver, listo. Lo patean, lo patean. Vamos, Mr. G. Empieza Mario Iribar. Corre. Vamos con la leyenda también. Ah, Mario Bros, perdón. Dos, uno. ¡Dale, Mario! ¡Rapid! Una refrigeradora. ¡Una puerta! ¡Eh! ¡Bajo! ¿Cómo vas a decir tú? Cúrate el respeto. ¿Qué le hizo tú, ah? ¿Trompo? ¿Una bomba? Está bien. Está muy bien. ¿Muchas? ¿Bowling? ¡Bowling! ¡Bowling! Ah, así no es. Mati, ya fuimos. Y todavía pone cara esa mujer. ¿Sabes qué? Me da mucha risa. Sentarse. No sé qué pretendía. Lingo. Saltar soda. Asomarse. Así fue él. Ahora sí, hazlo bien. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora. Montar caballo. No. Sentadillas. ¿Qué cosa? ¿Sube y baja? ¡Bien! No fue de una hora. No, pero hubo hace cualquier mamarracho. A ver, amor. ¡Dale, amor! ¡Dormir! Le dice amor. ¡El muertito! Le dice amor para salir mañana, ¿no? Eso. ¡El muertito! El muertito, mi vida preciosa, hermosa. Nunca le dice amor en el programa. Lo que no sabe es que no va a salir. Un trompo. Un trompo. Es como la previa. No va a salir. Así te vas a quedar cuando aparezca el domingo. No, amor, no, mentira, mentira. Pero Matías, ayuda. Puedo. Un trompo. Párate, Ange. Lesionada. Dolor. Muerto. Emergencia. Es paciente. ¿Qué cosa eres, Ange? Camilla. Pero, ¿cómo va a ser eso? No te ayuda. Mario. No ayuden nada. El muertito fijar tiene algo que decir. ¿Qué? La de Hugo no vale porque recibió ayuda. Ojo. Hugo necesita ayuda, pero Hugo necesita. Y cuando Corina hizo la del Totó, aparte Hugo necesita ayuda. ¿Y cuando ustedes le soplaron a Nicola? ¿Quién le sopló? ¿Ah? ¿Qué? ¿Estás acusando al productor? María Pía, eso es falta grave, ¿sabes? Sí, Pía. Aparte, ¿sabes la que Hugo no es bueno en estas cosas? Te falta... Vamos, mis leones. Tres, dos, uno, va. A ver. Pía ayuda, Pía ayuda. A probar. Pía ayuda. O sea, Pía sopla. Aladino. Sí. Pía ayuda. Tramparita. Cachetada. Sí. La que te va a dar Don Marcos. Sí. ¡Ah, Pampiro! Sí. ¡Qué buena! ¿Qué tal predicamento, sí? Está bien, está bien. ¿Qué es eso? Sí, no está mal, ¿ah? Está bien, está bien. No, no, escúchame, tranquila, Corina. ¿Qué estás haciendo? Esa parte no la entendí. No, yo... Espérate, me bloqueé, me bloqueé. ¿Qué es eso? Por favor, perfectamente la entendí. Ah, por favor. ¿Por qué no? Ayúdala, ayúdala, Pacudo. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Ah, un pulpo, un boludo. Sí, un pulpo, pulpo, pulpo. Sí, bikini. Qué buena. Vamos, cachaciña. Vamos, vamos. Comer, morder, manzana. La mazana prohibida. Ay, Dios mío. El fruto prohibido. Desmayarse. ¡Mira bien! Hay que interpretar. Desmayarse, envenenarse, caerse. Ya, pues, ¿quién se envenenó? ¡Ah, Blancanieves! Por Dios. No, de Chivoros nunca le dieron un cuento. La mazana prohibida. Saben el libro de su colegio. ¿Qué? La mazana prohibida. Nunca le dieron un cuento al pato, por éxito. ¿Cómo respondió, Patricio? La mazana prohibida. Yo me bloqueé, me bloqueé. Me bloqueé. Vamos. ¿Cómo? Vos con la lengua. Esa fue extraordinaria de ellos. Vamos. Extraordinaria. Extraordinaria. Increíble. Qué bueno que hayas vuelto, García. Vamos, entonces. Me seguiré a su cuenta. Tres, dos, uno más. Vamos, Mario. Karate Kid. Está bueno. Ring, boxeador. Escudo, escudo. Sí. Tranquilo, Mario Bros. Llorar. Persinarse. Rezar. Tirarse. Lanzarse. Bungie Jumping. Abismo. Abismo. Bien. ¡Franco tirador! ¿Ah? Un papagayo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Por eso. Espadachín. Espada. Un pirota. Bien. Pescar. Cometa. Sí. Bien. Abija. Uh, ya fuimos. Mira, bien. ¿Ah? Cocinar. Flanchar. Tranquilamente. Teclear, teclear. Tranquilamente podríamos. Piano, piano. Buena, Whitney. Todavía se molesta. Uh. Ah, está muy bien. Gata. Muy bien, muy bien, muy bien. Arañar. ¿Esta de verdad? No, no, escúchame. Gata. Arañar. Siguele la cuerda. Ah, ya. Ah, así, sí. Ya, ¿quién hace así? Mati. Disculpa. ¿Algo más? ¿Qué hace? Pero ese es un araño. Ese es arañar. ¿Qué más? Gato. Gata. Tigre. La tigresa del oriente. Ah, Paloma. Paloma está soplando. ¿Cómo no? Dios, no, chilindrina. Eh, la chilindrina. Valió, valió, valió. ¿Qué pasa, pilla? La tigresa no vale porque sopló Paloma. Paloma que iba a soplar. Paloma es incapaz. La tigresa fue fuera de tiempo. Pitufo. No, Pitujar, ¿qué dices? Un ratito, discúlpame. Pitujar. Yo también la vi. ¿Tú qué? ¿Algo que decir? No. Pitufo, tú puedes salir delante un poquito. Hay un ratito. Ya, no. Él dijo, tigresa. Y yo hice, yo estaba así y Facu no me estaba agarrando. Pero yo no dije nada. Yo solo hice así. Ah, ya. ¿Qué? Ah, ya. Es como tú. Yo, como tú. Cuando lees las preguntas, tú dices así. ¿Está en el Himalaya o en los Alpes? Como Matías. Así es. ¿Quién hace así? ¿Quién hace así? Qué increíble. Vamos, Mr. G. Qué increíble tu piconería. Dos, uno. Vamos, vamos. Ah, torero, torero. Ah, sí. Pitujar es la muerte, ¿ah? Ah, claro. Pitujar. ¿Qué es eso? Puebo, ¿ah? Músculo, proteína. Ah, porque hay, porque hay. No, no, está fácil. Pikachu. Maléfica. Maléfica. Está buenísima, está buenísima. Está buenísima. Sí. La bachata, el toque, la saqué. La bachata en una. Calor, calor. Sí, calor. La bachata. Salud para Vicky Corbacho. Peñizcarse, peñizco. Está fácil. Inyectarse, sacarse sangre. Inyectarse, inyección. Qué buena, Patricio. DJ, DJ, DJ. Suena. Vamos, pitujar, pitujar. Arrestado, enmarrocado. Ladrón, delincuente. Otras opciones. Descarcelado, cárcel. Otras opciones. Tú, y tú eres un delincuente. No. Detenido, detenido. ¿Qué? Detenido. Preso, preso. Sí. Bien, bigotó, bigotó. Y todos quieren... Ah, Tani, pitani, pitani. ¿Qué pasó? Todos quieren actuar con cachaza o no entendí esa parte. Nicola. Señora Barriga. Apúrate. Michelle, ¿embarazada? Sí. Qué horrible, ¿eh? Don Marcos tiene que venir, Michelle. No, Mati, lo que hay que hacer es cambiar a Patricio. Es muy malo. Sí, es pesivo, pesivo. Es que no hay competencia, Pem. Qué horrible. Muy bien, vamos. Vamos, Nicola. Tres, dos, uno, va. Dale, dale. ¿Dolor? Sí. Muy bien. ¿Por qué la pone en segunda? Está fácil eso. Ella quiere participar. Sí, está bien, está bien, está bien. Dilo. Nicola, está fácil. Lo está haciendo bien. Mira, mira lo que está haciendo. Presta la atención. Caerse, resbalarse. No, pero mira bien, Nicola. No, de verdad. Mira. Salto largo, no sé. Sí, por ahí, por ahí. Mira. Está bien, lo está haciendo muy bien. ¿Qué es eso? Está perfecto. Está loca, un loco, un loco. No, Nicola, con setas. Tampoco la menosprecias a la chica. A ver. Paracaidismo. Eso deberías hacer, pero sin la mochila. No, 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 pero dí. Para caídas, para caídas. Sí, para caídas. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora el otro. Ahí va bonito, ahorita. No es uno, es uno que se ponen juntos. ¿Qué? Vampiro, Drácula. Sí, ahora sí. Dale, mi amor, que no voy a salir, te prometo. Mi amor, le dices. Franco, no, 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 no voy a salir, no voy a salir. Pero este... Franco Tirador. Ejército, soldado, ya lo sé. Soldado, policía. ¿Qué cosa estás haciendo? Ay, el que... ¿Qué es eso, Angie? Está bien, está bien. Está perfecto. ¡Rambo, Rambo! No. Terminator. ¿Pero qué haces? ¡Murió, un muertito! No. ¡Y te lo mataron! ¡Ah! ¿Qué cosa eres, Angie? Una balacera, Nicola. Estaba bien, estaba muy bien. Estaba muy bien, Angisita. Bueno, película genial lo que ha hecho Angie, ¿no? Tú te das la vuelta y sigue el otro ahí con... Oye, Nicola le dice amorcito, está muy bien amor. ¡Qué bien, Nicola! Está haciendo méritos. Bueno. Ha llamado el amigo al que no podemos mencionar. Pero se ha cancelado la fiesta de mañana. Y se ha cancelado la fiesta de mañana. No hay fiesta mañana, Nicola. Se acabó. Pero hoy se recibe a las 12. No. Hoy se recibe a las 12. ¡Ah! Angie, ya se recibe. Vas a ir a... Supongo que es con pareja, ¿no? Es con pareja, me imagino. La invité, pero me dijo que no quería ir. ¡Ah! Pero yo he visto en tu Facebook. Si tú de mañana estás en todas, a las 9 de la mañana acá. No, él quiere estar en todas. No, 9 de la mañana comienza, pero tiene que estar antes. No, si Nicola es el primero en llegar. Claro. Eso sí, es verdad. Dejo tiempo. ¿Puedo decir el nombre del amigo? No, no. 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 Disculpen, disculpen. No lo voy a decir. Continúen con el juego. Perdón, Pitucumán. No vamos a decir su nombre. No voy a decir con qué letra comienza. No digas. No, no, no. No digas. Es que es difícil. No le digas. No lo voy a decir. ¿Qué pasa? No lo voy a decir. Aparte después lo cela y la canción. Sí. Uh, lo puedo decir. Y lo cancela. No. Listo. Vamos, mister. Listo. 3, 2, 1, va. ¡Cantante, cantante! ¿Cantante, reggaetonero? Reggaetonero. Eminem. Cara, mire la cara, Dios mío. La cara, ¿qué haces? Estás rapeando, estás cantando. Rapeando, rap. Rapero. Yo. Tú eras rapero, tú eras cantante. Pero. Rapear. Sí. Terrible. Michelle ya te iba a pegar, Pato. Comer. Tragar. No, pues Michelle, esa no tienes que hacer. No, pues Michelle, de otra manera. Michelle, hágalo bien. No. Vale, a Pia, ¿todo bien contigo? Michelle, la salgo bien. ¿Cómo vas? Ahí está. Ay, por fin. Ahora me confundiste. Baterista. Platillo. Sí. ¿Por qué, por qué toco batería? ¿Por qué toco batería? Ya, ya, ya. El baile este de Hawái, ¿no? Hawái, Hawaiana. Sí, Hawaiana. Sí. Picante, picante. Ají. Sí. Ají. Y acá se acaba todo. Piano no es. Sí, piano. Sí, sí. A pesar de que ya salió antes, sí, piano otra vez. Violín. Violín. Sí, violín. Cinco. Gorila. Gorila, obvio. Dos. Así no es. Uno. ¡Bien, va! ¿Cómo hace la Mujer Maravilla representada? Como gorila, como gorila hace la Mujer Maravilla. No entendí nada. Qué bruto. Qué maravilla. Claro. ¿Cómo hubieras hecho la Mujer Maravilla tú, Nicola? Esa, la del lazo. ¿Cómo, cómo, cómo es, giro? La del lazo, pero la que haces... A ver, ¿cómo es? No. Es el lazo, es el lazo. No, pero ella tiene el lazo de la verdad, Mati. Ella tiene el lazo de la verdad. Y después con los brazaletes. Ella, pero tiene su lazo de la verdad, ¿no es cierto? Tiene un lazo, tiene un lazo. Y su avión invisible. Claro. ¡Vamos! Sí, es que... ¿Mr. G? Tres. A su... Espera, un ratito, 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 ratito. Rosán, cala y Hugo atrás, por favor. Los demás pueden ir más adelante. No, no quieren participar. No, que participen. Déjalo jugar a todos. ¡Ah, Mr. G, a su cuenta! ¡Vamos con la cuenta! Tres, dos, uno, más. ¡Chuki! Eh... Hoy, mi barra está muy bien. Oh, la hermana de Angie. Cocinar, cocina, olla, sartén. ¡Sartén! Uy, si no es uno, es otro. No, no mires a nadie. Un chanchito, un puerco, un marrano, un gordazo. Ah, obeso. ¡Sí! No, mires, don Marcos va a venir. A ver. De la Panamericana Sur. ¡Una momia! ¡Sí! ¡No! ¿Qué hace? ¡Un mago! ¡Sí! ¡Oh, y ahora sí ya fuimos! ¡Oh, esta es otra! Está fácil, ¿ah? ¿Orderique? ¡Sí! ¡Sí! ¡Premia! ¡Mira, espacidito! ¡El príncipe del rap! ¡Futbolista! ¡Sí! ¡Futbolista! Casi así, me parece el príncipe del rap. ¡Dale, amor! Amorquito, preciosa, qué linda estás. Ya, perdón. ¿Tú? Guapa. ¡Caramba! ¡Una bandera! Ajá, una... No, no, no. ¿Una Miss? ¡Miss Universo! Nicolás, no seas patero que no vas a salir igual. ¡No, no! ¡Una ardilla! ¡Alas, avión! ¡Pero qué mal haces, Annie! Mira, estás... ¡Uy! ¡Uh! 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 Dijo que lo haces mal. ¡Uh! Dijo que lo haces mal, Angie. ¡Amor! Es que no... ¡Uno! ¡Para aguas! ¿Qué le dijo? ¡Qué dulce! Así hizo, mira, así hizo, así. Lo hice mal yo. Te fregaste. Lo hice mal yo, lo hice mal yo. Sí, sí, no vale lo de Mario Ibarra. ¿Por qué no vale el de Mario Ibarra? ¿Cómo va a decir Adrián y va a ser futbolista? ¿Adrián dijo? Dijo Adrián. ¿Quién es Adrián? No entiendo quién es Adrián. No sé. No, no sé quién será. ¿Y por qué? Pero asumo que es un futbolista. No. Estoy asumiendo. No asuma. Entonces no asumo. El que cancela. ¿Qué? Uy, Pia, qué horrible, ¿ah? Te amo. No, escúchame. ¿No vas a ir? ¿No vas a ir igual? No vas a ir. Te amo. ¿Cómo dice, Pato? ¿Cómo hace Nicolás? Te amo, Pato. Bueno, Pato. Ah, con los cachetes. Era Kiko, era Kiko que estaba matando besos. ¿A ver qué pasó? No importa, mi amor, yo no hago caso a lo que Dios me moleste. No importa, mi amor, yo no hago caso. Ay, ay, por favor. Ay, ni lo mire. Sí, ¿por qué no me miras? No te está mirando, pero con cara de pena te está mirando. Ya le das pena, ya, es lo peor de todo. ¿Algo más que quiere decirle para finalizar? Ah, ¿te doy pena? No vas igual, ¿ah? ¿Qué? Es que debí de recibir las 12, son mis amigos. Fiat. Toma, ¿no? Creo que 12 vas a recibir de todas maneras. Angie, no es por chismosos, pero yo vi una foto en el Facebook de Nicolás que decía, aquí con la banda y había un montón de gente. Oye, ya está bien viejo, parece bien chismoso tú, ¿ah? Gracias, Pía, de verdad. Estás bien viejo para estar revisando las cosas de nosotros. Horrible. Es más, hay otras que puedes revisar. No voy a decir nada, solo te apuesto que a las 12 va a estar en su cama, ¿eh? Ok, listo. Yo también apuesto. Sí, 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 yo también apuesto lo mismo. Yo también apuesto lo mismo. Yo voy a lo seguro. Yo voy. Tienes que apostar lo seguro. Les apuesto una parrilla que no estoy en mi cama a las 12. Ah, pero va a estar en la cocina. Pero bueno, en la cocina, pero en la cama no. A ver, una apuesta. Los que creen que Nicola va a estar a las 12 en su cama se ponen de este lado. Los que creen que Nicola va a salir hoy día se van con Nicola. A ver. Facundo es el único que confía. Y vengan todos para acá. Espérense, espérense. Ya llego, ya llego. Ya llego, ya llego, ya llego. Listo. A las mascotas. A la cobrita va con Nicola. A ver. Nicola, solo la cobrí. Solo la cobra y lo respalda. ¿Sabes por qué no respalda la cobra? Mati, dime. Yo sí creo que Nicola a las 12 no va a estar en su cama. Va a estar en otra cama. No, es que es horrible. Es que es horrible. Que Angie cuelgue una foto de Nicola a las 12 durmiendo. En la de Adriánito. En la de Adriánito. No te voy a dar el micro nunca más. No, en la de Angie, Mati. En la de Adriánito. En la cama de Angie. Ya, ya, ya. ¿Sabes por qué no respaldan las mascotas? ¿Por qué? Porque ellos le hacen taxi a esas horas. ¡Ya se fueron! Les conviene. Ah, ya se fueron también. Ya no lo respaldan. Te dejaron solo, Nicola. Va, pitufo. No, no, tú eres tramposo. A ti me van a confundir contigo. No se le vaya a pegar, no se le vaya a pegar. Ay, perdón, ¿qué? Ya vamos. Qué horrible. Mejor me voy. Perdón, me voy. Pitujar ya se molestó. Listo. Es gruñoso, ahora es gruñón. Trampitufo. Vamos. Trampitufo. A la cuenta de Mr. G. Tres, dos, uno más. Molesto. Está molesto, sí. Pasar, pasar, molesto. Ya, ya, vamos. Tenis, ping-pong. Sí. Desmayarse. Desmayarse. Llorar. Desmayarse, ¿qué? Pero, Michi, Michi, hay otras formas, ¿no? Ah, lo que comió es en la casa de pía, caja china. Chacol, no. ¿Por qué lo asocian a la comida? ¿Por qué? Dolor de cabeza, Miguel. Caja china. Venga con fiebre. Oye, qué rica salió esa caja china, pía. Gracias, gracias. Ferro, gato. Mi especialidad. Gato. A ver. Facundo, tamaño, tamaño. Ya, ah, jirapa, jirapa. Olvídense, ¿ah? Ha venido incentivado ahí, a pesar de sí. ¿Está actuando? Sí. Muy bien. La Valgorra también ha venido, pero... Sí, sí, sí. Metidita, metidita. Sí. A ver. Ahí está. Ah, rugby, rugby, jugar de rugby. Me acaba de romper el reloj. Rampitufo, para allá, para allá. Ah, ese es canguro, canguro. Una buena. Cinco. Ah, físico-culturista, músculo, músculo. Músculo, muy bien. Cinco. Pía, ayúdame a buscar el pasador del reloj, pues. ¿En serio? El reloj barato. Lo acaba de romper. Manecillas. Pero ese reloj es bien barato. Claro. Uuuuh. Todavía reclamando... Y de canja, y de canja. Pero se arrebé, pía. Sí, reclamando la cosita del reloj baratísimo. No entiendo. Es un Seven Friday. ¿Y ahora qué? ¿Un qué? Un Seven Friday, ignorante. Ustedes no saben lo que es un Seven Friday. A ver. Después lo buscas. Ya. Y a diez años después hay que cambiar el reloj. Vamos. Vamos con la cómoda. Vamos con la cómoda. Tres. No, no, hubo atrás, hubo atrás. Uno, dos, 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 dos. ¡Bah! Estaba puesto, pía. Apura. Ya, vamos. Escupir. Botar. ¿Chamán? Dale, 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 dale. Bien, bien. Después en la Malvina se lo compra, Mati. Gracias, mi hijo. Espejo. Sí. Muy bien. Dale, 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 Craig, dale. Ese loro está loco. Robot. Robocop. Robot, robot. Bien. Vamos, pía. Soldado. ¡Bah! Uy, qué beso. ¿Qué está pasando? Inmóvil. Tiempo. Reloj. ¿Qué? ¿Cantante? Escúchame. Cabezón, Matías Brivio. Claro. Ah, ya, pero es que así no baila. Gracias, Itibar. Dormir, sueño. Ay. Pero vas a algo más. Costezar. Claro. Costezar. ¿Qué está haciendo? Ya. A ver, Hugo. Selfie. Selfie. Rito. Rito. Tú, actor. Dale, reina. Hoy, reina. Ay. Dale, amor. Enamorados. Novios. Casados. No, casados, no. De la mano. Enamorarse. Andar de la manito. Enamorar. Espérate un rato. Matías, me parece que le está soplando a Nicola. Este. Ay. Enamorados. Enamorarse. Enamoradísimos. No sé qué es. Enamorar y Matías soplándome. Pero yo dije enamorar. Estás loca. Yo no le dije. Yo te he visto. ¿Cómo lo voy a hacer? Enamorar. Enamorar. Tía, ¿qué tienes? Listo. Vamos, Vistachis. Tres, dos, uno. Vamos, Pato. Ah, eh, béisbol. Sí. Se pitujaron. Está inspirado, ¿ah? A veces, gritar, enamorar, asustarse. No. Enamorarse. Para Pat, no sé enamorarse. Asustarse. Para Patricio, es estar enamorado. Asustado. Asustado. Estás asustado, pues. Y por qué tiene que estar a mi costado, no entiendo. No sé. O cualquiera. Silencio, chicos. Silencio, no soplen. Miedo. Ahora sí. Ay. ¿Ya ves? Lo señala Peter y ahí sí entiende. Ay, cualquiera tiene miedo. Yo no doy miedo, Peter, sí. Eso es. Rezar. Un ángel, un ángel. Sí, un ángel. ¿Qué onda conmigo? No entiendo. Abrir, abrir. Cierre. ¿Por qué la cabeza? ¿Y ojos? ¿Y ojos? No. ¿Operar? ¿Operación? ¿Cortar? Sí, sí, sí. ¿Operación? Gracias, Corina. No, este... ¿Me cortó? ¿Facundo? No, cuatro pedazos. No, no, cortaron a nosotros. Ya, acabo. Policía. Policía de tránsito. Ah, árbitro. Sí. ¿Ah? No, no. ¿Modelar? Cinco. ¿Modelar? ¿Modelo? Sí. Ah. Siempre. Está metidita la vallurria. ¿Hemos ganado? ¡Hemos ganado los Leones! Ah, 39 a 34. Nada. Nada. Ah, no. Olvídense, olvídense. Estamos imparables. ¡20! Oye, lo que se viene el lunes. ¡Ah, sí! La gran semifinal de Divas. Va a estar buenísimo. Van a hablar individual con su mejor ritmo. ¿Ellos han recogido? ¿Ellos han recogido su mejor ritmo? Perfecto. Ah, excelente. Y una eliminada. Y cuatro llegan a la final, pía. Va a estar buenísimo. Uy, quién estará desjurado. Lunes. No se lo pueden perder la gran semifinal. Entonces, de Divas. Perfecto. Vamos a seguir jugando. Se viene. ¡Adivínalo lo que pisas! Ellos van a tener los ojos vendados y tendrán que adivinar en un minuto la mayor cantidad de objetos. Perfecto. Uno por uno es, ¿no? Empieza entonces Nicola. Nicola. Porchela, entonces, tú comienzas. Ven, dale los ojos, por favor. Bien tapado. No queremos que María Pía diga que están haciendo trampa. Por favor. Ay, Matías. ¿Y si me toca algo vivo? No, tranquilo. Puede ser. Lo importante es que no te va a pasar. No. ¿Hay esas cosas? ¿Sí? Ah, yo no meto el pie, ¿ah? Me mueve. Hay que taparle bien los ojos, por favor. Ay, Pía ya empezó con su tapa. No puedo respirar. Ay, Nicola, para eso tiene la boca. Vamos. Vamos. A ver. Vamos. Ay, me muero. Vamos, mis allí. Me muero. Tres, dos, uno. Ya, Nicola, ya. Tienes un minuto, nada más. Un minuto. Es algo. Ay, Matías. ¿Qué es eso? Unos ojos de pescadito. No, pisa bien. Pero no me toques, no me toques. Sí, que pisa bien. Métrenme en mí. Ay, cucarachas. No, pisa bien. Queda 48 segundos. Ay, ¿qué es esto? No sé ni siquiera qué es. Ay. Ay, ay, ay. Tienes plumas, tienes plumas. No, pisa bien. Sí, tienes plumas. Yo no pisaría. Ay, no quiero jugar a esto, Matías. Pisa. Yo no pisaría. Ay, espérate. Últimos 30 segundos. Has perdido 30 segundos. No, una lagartija. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Que suba, que suba, que suba, que suba. No, no, que suba. Que suba, que suba. Que suba, que suba. No, no, que no te saquen nada. Que suba, dice. Que suba. No, Nicola. Es una soga. Una simple soga y no pudo. ¿Qué pasa, Nicola? Solo porque dije que suba. Probando, probando. Que sube el envase. Es que Pia me asustó porque dijo que suba y yo pensé que era un animal así medio raro. Nicola, el raro acá eres tú. ¿Cómo le vas a tener miedo a una soga? Bueno. No le tengo miedo a la soga, pero cuando estoy vendado, parece otra cosa. No ha hecho ni un punto. Vamos a tomar a Mar. Escúchame, no entiendo por qué la silla de Mario tiene que estar tan abajo. No entiende esa parte. Es que sus piecitos no llegan abajo, sino... Justo. Escúchame, los dos somos chatos. Yo te entiendo perfectamente. Mira la silla de Nicola, mira la de Mario. A mí me sientas acá y no llegan mis pies abajo, pues. No entendí. Y tenías que decir piecitos, podías decir pies también, ¿ah? No tenías que decir piecitos. Bueno. Vamos. Sus pies. Sus pies. ¿Listos? Listo. Tres. Tres, dos, uno. ¡Vaya! A ver, a ver. Espera. Hay que gritar así, Mario. ¡Ay! Es que le da cosquilla, le da cosquilla. Ah, ok. Dos, dos, dos. ¡Ay! Espera. Uy. ¡Ja, ja, 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 ja! La sería de Luchito. No, bien ahí. El hermano de Pesaresi bien con el... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es... ¡Se quedan 25! ¡Una planta, una planta! No, te difíciles. Una planta... Más específico, más específico. Último 20. ¿Cómo quiere que haya flor, girasol, así? Puede ser. Último 15. Es una rosa. ¡Sí! ¿Verdad? Nosotros lo vamos. No te quites, oye. Ya, perdón. ¡Erizos! ¡Erizos! Están tranquilos. ¿De verdad? No. Dos. Uno. ¡Tiempo! ¡Eran peines! Pero tiene un punto. Y esa ronda la hemos ganado nosotros, los leones. ¡Ja, ja, ja! Segundo round. ¿Quién le van? Angie y Michelle Soifer. Agradecemos a Daffy Salud, la red de policlínicos más grandes del Perú. Visítalos. En sus redes de Elincia, San Miguel, Ate y Alfonso Garte. Informes al 4700856. Gracias. Daffy Salud. Vamos, Angie, por favor. Le van. Ponte los lentes. Y ahora... Te tapas. ¡Listo! Muy bien, estamos todos listos, súper animados. Claro. Vamos a comenzar. Vamos, Mr. G. A ver, Mr. G, a su cuenta. Tres, dos, uno, ¡va! A ver. Ya. ¡Ay, mal! ¡Negra, pisa! ¡Ah! No, pero alguien que me agarre. Acá estoy, acá estoy, Nera, para darte balón. ¡Vamos, Negrita! ¡Perdite, 10 segundos! ¡Ay, no, no! Pero, Nera, todavía... Eso pica, pica, pica. ¡Ah! Todavía no pisas, Nera. No, escúchame, pincha, pincha. ¡Mira, Nera! Corta, 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 corta. ¡Au, au! ¡Inca, inca, inca, inca! ¿En serio corta? No, 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 tranquila. Inca y corta. ¡Ah, ah! ¡Oh, cállela! ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Cállela! ¡Oh! ¡Qué sé! Treinta segundos. ¡Ay, ay! ¡Au, au, au, au! ¡Au! ¡Dejala pisar, déjala pisar bien! ¡Que suba, que suba, que suba! ¡Está haciendo daño! ¡Está haciendo daño! ¡Uy! ¡Uy! Último veinte segundos. ¡Au, au, au! Piedra Pome. ¿Piedra Pome? Bueno, podría ser, pero no. Claro. ¿Qué es esto? Este, un cubito. No. ¡Colador! ¿Qué? ¡Colador! No. No. ¡Rastador! ¡Rayador! Se llama rayador. Michi, vamos, tú puedes. Ah, por ahí. Era algo de cocina negra, pero no era un colador. A ver, ah. Chicos, un minuto para adivinar, no se quiten los lentes, ¿ok? Vamos. Vamos, mister. Listo, tres, dos, uno, más. ¡Ah! ¡Cuidado! Escúchame, cuidado. Tranquila, Michi, tranquila. Ay, pero, una culebra. ¿Pero qué le javas el pelo así? ¡Ah! Cuidado. ¡Oh, muy, muy! No, muy, muy. Vamos. Cuidado, cuidado. ¡Ah! Cuidado. Cuidado por el pelo llenito. Escúchame, ¿le han quitado el veneno a eso? ¡Ah! ¿Le han quitado el veneno? Ningún veneno, Michi, ningún veneno. ¡Cuidado! Cuidado con... Le pone el pie en la cara. Cuidado con pesares y oscuros. No, pesares y oscuros. ¡Cuidado! Último 25. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, una, una! ¡Cuidado! ¡Un Pokémon! ¡No! ¡Un 15. ¡Cuidado! ¡Ay, le mordió! ¡Le mordió! ¡Le mordió! ¡Sácale, le mordió! ¿Qué te pasa? ¡Sácale! ¡Un 15. ¡Por Dios! ¡Un gancho! ¡Sí, un gancho! ¡Uno! ¡Sí! ¡Un gancho! ¡Punto para los leones! ¡Le mordió! ¿Quiénes van ahora? ¿Crec? ¡Qué malos que son! ¿Crec? ¿Y Facundo? ¡Uy! ¡Claro! ¡Ahí están! Los pies más bonitos de todo este... Los dos pares de pies más bonitos que tiene... Olvídense, miren eso. Sus armas secretas. ¡Eso! ¡Vamos, mister! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Más que más! ¡Asca! ¡Áscoles! ¡Vamos! ¡Asscoles! ¿Tiene pelos esto? Sí, sí, sí. ¡Araña! ¡Araña no! ¡Y vive! ¡Ay, no! ¡Araña es duro! ¡Áscoles! ¡Arriba, arriba! ¡Áscoles! Tranquilo, Crec, vamos. ¡Tiene pelos, tiene pelos, tiene pelos! Sí tiene, sí tiene, sí le... ¡Pisa bien! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Sácamelo, sácamelo! ¡No, que sácamelo! ¡Sácamelo! ¡Se le cayó el micro! ¡Ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Macho y hembra, macho y hembra son! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que suba, que suba, que suba! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Áscoles, áscoles! ¡Áscoles, áscoles! ¡Ah! ¡Es un término venezolano! ¡Pero no puedo poner el pie aquí arriba! ¿Lo que hacen? ¡Contorsionista! ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Le quedan solo 10 segundos! ¡Ya, que me pique, que me pique, que me pique! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ponlo, ponlo, ponlo! ¡Ah! ¡Cinco! ¡No está, no es tú! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Mira, un ovillo de lana! ¡Mira, mira, mira lo que era! ¡Un ovillo de lana, nada más! ¡Facu, por favor! ¡Tu turno! ¡Facu, por favor! ¡Mil disculpas al animalito que va a tener que tener los pies de Facundo encima! ¡Mis! ¡Utilizará toda su potencia! ¡Gracias! A ver, a ver, miren lo que... A ver, a ver... ¡Uy, la cámara se puso borrosa cuando... Están... Quiero decir algo, Vibrio, escúchame. Vibrio, pasá el micrófono. Escúchame. Vibrio, están mejores mis pies, ¿eh? Ponche los pies, Facundo, ¿eh? No, tampoco sea tan abusivo, Pia. Escuchen, por respeto al público, esa parte la ponemos borrosa. Ahí está, ahí está. A Paloma le gusta. Escúchame. Es como en el noticiero cuando las imágenes son impactantes. Sí, sí. Vamos, los pies, Facundo. Ahí está. Está bien, Pia, gracias. Vos también, cabezón platinado. Eso también, eso también. Ahí está, las imágenes son muy fuertes, por eso ponemos así. Ya está, Vibrio, ya está. Vamos. Súper fuertes. Están mejores. Tres, tres, dos, uno. ¡Vamos, guacha! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Escúchame, Mati. ¿Dónde está? Debe ser impactante. ¡Cuidado, cuidado! No, 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 no. Cuidado. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ahí, ahí, ahí. Cuidado, cuidado. ¡Ah! Sí, sí, cuidado que están vivos, además. Decime suavecito. ¡Ah! Suavecito, suavecito. Acaban de morir dos, gracias. ¿Cómo esos pies le van a tener miedo a lo que van a morir? Allá, te pían. ¿Todavía no se escobía, se quieren ir? Ayudame, pían, en vez de criticar. ¡Vamos! ¡Ay, ah! Me está quemando, ¡ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado. Lo estoy cayendo, agarrame, vení. Agarrá. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? No me lo pongas en el pie. ¡No me lo pongas en el pie! Cuidado. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Último diez. ¡Ay, qué es! ¡Una alfombra, una alfombra! ¡Sí, sí! ¡Una colona, una colona! ¡Peyne, peine, peine! ¡Dos, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Escobía de baño! Sí, escobía de baño, guacho, mira. Escoba de baño, Matías, escoba. Bueno, no importa. Está listo. Anyways, no dijiste nada de eso. Cualquier cosa. Muy bien, gracias. ¡Uh, Rosángela, bueno! Rosángela con... ¡Ay, Dios mío! Con Alejandra. Ah, bueno, están ahí. ¿Perdón? Vamos, Rose. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Cuidado, Rose! ¿Y le tenían que poner eso? ¡Cuidado! Esa sí la sacas al toque, ¿ah? ¡Por supuesto! ¿Qué es un gancho? Tampoco te habla que nunca has visto una. ¡No! ¡Ay, qué es! ¡Una espátula! ¡Una espátula! ¡Borra, borra! ¡Cuidado! ¡Ay, qué es! ¡Adiós, amigo! ¡Cuidado! ¡Ay, qué, qué es! ¡Un cordón, cordón! ¡No! ¡No! Imagínate que es de noche. ¡Ay, cordón! ¡Tubo, tubo, tubo! ¡Ay! No puede dar tanta pista. Ahorita, ahorita la sacan. ¡Ay, qué, qué! Imagínate que es de noche y está por tu casa. ¡No, no! ¡Correa! ¡Sí! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ay, qué es esto! ¡Ah! ¡Utro, tres, dos, uno, quieto! ¡Jaxes, Jaxes, Jaxes! ¡Jaxes nomás, Rosángela! Totalmente indefenso. Pero lo bueno que adivinaste es lo de Correa. Bien, uno. Ya con tantas pistas. No veo nada. ¡Uy! ¡Ay, no veo nada! Vivo no se puede, Renato, ¿no? No, pues, no, en serio. No comió, no. ¿Dónde estás? ¡Ey! ¡Listo, mister! ¡Tres, dos, uno, va! Cuidado, vale, cuidado. Cuidado, cuidado, Ale, cuidado. ¡Con cuidado, Ale, que lo mata! ¡Cuidado! Tranquila, tranquila. Con cuidado, Alejandra. ¡No! No, no, tampoco es así. Con cuidado. ¿Dónde estás? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡40 segundos! ¡Cuidado! ¡La pisaron, la pisaron! ¡Sí! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Uy, ahora! ¡No, eso no! Eso no, Pía, Pía. No puede meter eso. ¡Ah! ¡Ah! Con cuidado, ¿ah? ¡Último, 26! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Eso muerde y mata! ¡Ah! ¡Ah! Me muero, me muero, me muero. ¡Último, qué es! ¡Ah! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Su pesita, viste! ¡Ah! ¡Cuidado, Ale, cuidado, cuidado, en verdad! ¡Una reja! ¡Ah! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Cuidado! ¡Una malla, una reja, una canasta! ¡Dos! ¡Ay, no sé! ¡Tiempo! ¡A ver! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Una corona! ¡Una corona, nada más! ¿Quién viene ahora? ¡Hugo y Patricio! ¡Ah, bueno! César Gil de Brandi y Marco Aurelio de Negri. ¡Vamos! ¿Por qué eres así? ¡Listo! ¡Vamos, entonces! ¡Mariela Balbi, Mariela Balbi! ¡Mister Mariela Balbi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con uno! ¡Mister G! ¡Oye, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Soy, soy, nomás! ¡Soy! ¡Me muero! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mirá, mirá! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No ha sido tan grave! ¡No, sí, sí, sí! ¡Es pica, 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 pica! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Cuidado que te caes! ¡Cuidado! Con la mano no, con la mano no. Con la mano no porque puede ser muy peligroso. ¡Vate, ahí está! ¡Ah, no! ¡Ahí está, ahí está! ¿Qué puede ser? A ver. ¡30 segundos! ¡Es pegajoso! ¡Es pegajoso! ¡Eso de Navidad, Navidad de árbol de Navidad! ¡Sí, ahora sí! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡A ver! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah! ¡Qué asco, qué asco! ¡Ay, ay! ¡Hola! ¡Bah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Es asqueroso! ¡Pues Mati! ¡Pues oye! ¡Muy! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Piepa! ¡Plastelina! ¡Plastelina! ¡Pues solo plastelina! ¡Mira! ¡Ahí va el otro, ahí va el otro! ¡Ahí va el otro, vamos! ¡Ahí va el otro, sí! ¡Tal para cual! ¡Uh! ¡Ese sí! ¡Este es asquiento! ¿Cómo le van a poner eso? ¡Este es como el del comercial! ¡Así que al Colorado no le gusta el arroz! ¡Ahí está! ¡Este es él! ¡Ah, suma! ¡Vamos! ¡Cuántos años han pasado! ¡Tres, dos, uno! ¡Mami! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Viva con el temor que no hay! ¡Aquí no lo crean! ¡Son las piernas! ¡Ah, ya! ¡Es este! ¡Son varios, ah! ¡Ah! ¡Son varios! ¡Cuidado! ¡Matías, no confundas! ¡Ika! ¡No, no confundas! ¡Eh! ¡Uh! ¡No, no, Pato, no, no! ¡Sigue, sigue! ¡Esto es una... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no es... ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Este es una escoba, escoba, escoba! ¡Sí! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ay, no! ¡Está vivo! ¡Banda, banda! ¡Ah, lo que tienes! ¡Ey! ¡Último quizá! ¡Quizá! ¡Esto es una... ¡Ah! 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 ¡Este es... ¡Qué, qué, qué! ¡Cinco! ¡Pluma, pluma! ¡Cuatro! ¡Plumero! ¡Sí, Plumero! ¡Plumero! ¡Tiempo! ¡Punto para los leones! Y este juego... ¡Sigue! ¡Se enfrentan ahora... ¡Paloma! ¡Uy! ¡Con Corina! ¡Corina! Bueno, empieza Palomita, entonces... ¡Vamos, Mister! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Uy! ¡No sean malos! ¡Ay, ay! ¡A ver! ¡Qué es que está Palomita! ¡No sean malos! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Para! ¡Ay, no! ¡Tantos han traído! ¡Tantos! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me incó, me incó! ¡Que incó, te incó! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pobrecita, pobrecita! ¡Es que pica, pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Ay! ¡Ay, espera! ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Tantos han traído! ¡Tantos han traído! ¡Tampoco es así! ¡Oye, no me tires un aquí, no! ¡No ponga ahí, no! ¡Paloma! ¿Qué pasó? ¡Soy yo, Paloma, tranquilo! ¡No, no, no sé qué pasa! ¡Ah! ¿Cómo se le va a poner ahí? ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Ya, no, no, no! ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Uno, tiempo! ¿Qué pensaste quedan, Paloma? No tengo idea. Facundo, es peor si tú te acercas. Ya se tapó los pies, ya se tocó los pies. ¡Ah, uf! Facundo, te queremos, te queremos. Por eso te fastidiamos, porque te queremos. Corina, tranquila. ¿Estás asustada, Corina? ¡Viste aquí, a su cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Tú eres valiente, Corina! Corina. ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Ay! Eso es grave. Con cuidado. ¡Ah! ¡Cuidado! Se mató. Y lo mató a Luchito. ¿Qué hace? Lo mató a Luchito. ¿Qué hace? Mañana no se va a poder ni levantar. La ha caído en el cuello. Está bien, está bien, tranquila. ¿Qué hace esta chica? Está tratando de acomodar. ¡Ya va, ya va, ya va! Ahí va, ahí va. ¡30 segundos! Le hemos dado un peinado a Luchito. ¡No, no, 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 no! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Cuidado que muerde! ¡Eh, es un carrito, un carrito de plástico! ¿Y no? ¿Y no? ¡15 segundos! ¡Ah, me mordió, me mordió! ¡Me mordió, me mordió, me mordió, me mordió! ¡El plástico! ¡No, no, no, ¿verdad? No te mordió, no te mordió. ¡Purecita! ¡Ah, no se hagan! ¡Gancho, gancho, gancho! ¡Así, gancho! ¡Sí, dijo ganchos! ¡Dijo ganchos! ¡Sí, pero los tocó con la mano! ¡Se cayó a Matías! ¡Se cayó! ¿Qué te pasa? Sí, pero no vale, porque tocó con la mano, no vale. Esas tramposas, pía, tampoco, ¿ah? ¡Es increíble! Mario y Pesaresi, va. ¿Qué, ya? ¿Qué dices? Yo tengo un trauma de chiquito porque me corté el pie con un vidrio, así que conmigo no bromees, por favor. Bueno, ¿qué pasa en los vidrios? ¡Vamos! ¡Tía, qué te pasa! ¡Qué horrible! ¡Karina! ¡Dos! ¡Justo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tiene pánico! ¡No, no puedo, no puedo, no puedo! Matías, te juro que no puedo. ¿Dónde estás? ¡Ya, Mario! ¡No puedo, no puedo! ¡Te juro que me corté el chiquito! ¡Mi mamá sabe! ¡Mamá! ¡Mi mamá sabe! ¡Mamá! ¡Ya me corté! ¡Que pase la mamá de Marito! ¡Te juro que yo me corté el chiquito! ¡Pero, espera! ¡No! ¡Ay, no! ¡No corto, no, Matías! ¡No corto, no! ¡Espera! ¡Te juro que me ha envido! ¡Ay, no, no! ¡Es la cara, no! ¡Le van a cortar la cara! ¡Espocas, espocas! ¡Sí, bien, espocas, bien! ¡Sí, sí, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Ah, no! ¡Lo que viene es...! ¡No! ¡Ahí, sí, sí! ¡Ay, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Ay, ay! ¡Sácamelo! ¡Cuidado, cuidado! ¡15 segundos! ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Ay, sácamelo! ¡Espera, grillos! ¡Espera, grillos! ¡Espera! ¡Cuidado con la mano! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo! ¡Legos! ¡Bien, bueno! ¡A mí me gustan los Legos! ¡Se hubieran hablado con la mano! ¡Pesaré, sí! ¡A ver, vamos, Gino! ¡Los mellizos! ¡Los mellizos, pesaré! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Leno y lleno! ¡Leno y lleno! ¡Sí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya, ya, dale, dale! ¡Ay, madre mía! ¡No me asustes! ¡Hoy se hizo la pedicure, empezaré, sí! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien que lo notaste! ¡Especialmente! ¡Es esta vaina! ¡Papunda no se hizo pedicure! ¡No, no, no! ¡Él le acepta! ¡Él le acepta! ¡No le aceptan! ¡Sisaya! ¡No! ¡40 segundos! ¿Esto qué es? ¡Ehh! ¡Carritos! ¡Ehh! 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 ¿Qué son? ¿Qué son? ¡30 segundos! Autos, autos de juguete, carrito de juguete. ¡No, no, no! ¡Skates! ¡No! ¡Sonajas! ¡Sí! ¡Sí, entiendo! ¡30 segundos! ¡Vamos, ay, no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Uy! ¡Monedas, monedas! ¡No! ¡Monedas! ¡Con la misma moneda! ¡Esto no! ¡Llaves! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pelotas! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Sí! ¡Puntos para los leones! ¡Bien, Gino! ¡Bien los pesares, sí! ¡Bien los pesares, sí! ¿Qué tal, Tim? ¿Qué tal, Tim? ¡Uy, Melisa! Que Melisa le tiene pánico a todos. ¡Oye, verdad! ¿Y ahora cómo va a ser Meli? ¡Ay, no! ¡Espérate, espérate! ¡Menos mal que no es... Y esta ronda es animales vivos. ¡Oh! ¿Por qué? ¡Es la suerte! ¡Vamos! ¡Tres, dos, tres, uno! ¡Ay, no! ¡Uno! ¡Ay, no! ¡Yo me muero! ¡Ay, no! ¡Espérate, yo me muero, me muero! ¡Eso me camina a mí! ¡Yo me muero! ¡Meli! 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 ¡Guara, guara! ¡Guara! ¡A ti! ¡Fuego! ¡Fuego con esa cabeza! ¡Fuego con esa cabeza! ¡Fuego con esa cabeza! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Está recorriendo! Mati, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El hombro. Se salió el hombro. ¡Meli! Escúchame. Matías no está para esos trotes. Es eso. Miren, yo trato de mantenerme fuerte. Para esos trotes no está Matías, ya. Pero escúchame. Meli. Meli. La camisa es de canje, Meli. Tengo que devolverla. ¿Sigue corriendo, Melisa? Sí, no puede. No se cayó, está desplomado. Escúchame. ¿Se cayó o se desplomó? No se ha caído, se ha desplomado, Melisa. Allá. Ese serías tú, ese serías tú. Ahí viene. ¿Qué hace? No sé, sigue como que está nerviosa todavía con la situación. O sea... Meli, ¿qué te pasa? Me acaba de deslocar el hombro, pero ella sigue corriendo. Es que le siguen lanzando las arañas. No, ¿qué hace? Encima del productor. A Peter, ¿qué te...? Melisa. Parece que le tenía miedo. Parece que tiene una fobia a las arañas. También ya le sacó el hombro al productor. Dios mío, basta. Ahora Cachaza. Mati, ¿estás bien? En verdad no, pero bueno, tengo que seguir con el programa. Vamos. Vamos Cachaza. Tres, dos, uno, más. Vamos Cachaza, vamos Cachaza. Con cuidado. ¡Ah! Cuidado, cuidado. Ahí agarra la puerta, Mati. ¡Ah! ¡Ah! Cuidado que te caes el hombro. ¿Voy otra vez con Matias? Sí. Sí. ¡Ah! Ay, con ese grato. ¡Cuidado, cuidado con Cachacita! ¡Qué pude! ¡Ah! ¿Qué es esto? No. ¡Ah! No, pateó todo. Una segunda caída de Matias ya no la cuenta. Cuidado. 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 Cuidado con Matias. Tenga mucho cuidado. Último fin de segundo. Cuidado, Cachacita, cuidado. ¡Ay, Cachaza! ¡No, no, no! No la va a contar, no la va a contar. Me mantuve, me mantuve. Bien, 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 bien. Cachaza, cuidado, cuidado. Ya acabó, ya acabó. Cuidado, cuidado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Terminó el juego. Tiempo ganado, me imagino, ¿no? ¿Cómo ha quedado, por favor, el juego? Han ganado los Leones. ¡Yes! ¡Diez! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, nosotros, obviamente, nos estamos, eh, tratamos de llevar un poco de entretenimiento a la gente, pero también estamos ayudando muchísimo, ¿verdad? Sí, tenemos un nuevo caso, donde fueron Mario Hart y Corina Ribadineira. Vamos a ver a ellos que estuvieron con Víctor Quispe y Adela Rivero. Adelante. Adelante. ¿Qué edad tiene usted, señor Teodoro? ¿Qué edad tiene usted, señor Teodoro? A los 65 años, tiempo he vivido acá, a los 25 años nos ha pasado este huayco, nos ha llevado todas mis cosas, ha tapado todos mis servicios, refrigerador, televisión, todos los servicios que ha llevado. Estábamos alojados en una calle y yo no puedo hacer nada, señorita, porque ya está destruido todo. Mira hasta donde llegó el huayco, hasta acá arriba, ha tapado el baño, el bañito que ellos tienen ahí atrás, se ha llevado todo, ha arrasado con todo. Adela, hola. ¿Cómo estás? Deprimida, señorita, porque lo he perdido todo, todo mi casa, mis muebles, todo, señorita. Las ropas de mis hijos. No sé qué, me siento muy mal psicológicamente también. Acababa de cocinar mi cena y estuve diciendo a mis hijos para que cenen. Y mis hijos se estaban sentando a cenar y mi esposo viene corriendo. Me dice, Dela, el huayco, el huayco, ¿qué tenía que hacer? Escaparme por aquí atrás, agarrando a mis hijos. Yo no pude sacar nada, señorita. Yo quisiera que me apoyen con mi casita más que nada, porque mi hijita también. Ella para llorando y no quiere comer nada. Le ha chocado bastante a mis hijos, al bebito también. Me dice, mamá, ¿se ha llevado el huayco a la casa? Me dice, sí, hijito, ¿se ha llevado el huayco? Le digo. No quiero comer desde el día que pasó esto. No me da... Me escapé yo con mi hermanito. ¿Tú ayudaste a tu hermanito? ¿Tú lo cargaste? Sí. ¿Qué edad tiene tu hermanito? Tres añitos. Yo estaba triste, yo porque tenía miedo que mi hermanito se muriera. Si se muere, yo me muero. ¿Y dónde se están quedando ahorita? Estamos quedándose en el colegio, desde la espalda del colegio, una carpita nada más. Estamos ahí. La verdad que yo tengo 14 años viviendo acá en Caraponga. Nunca me había pasado esto. Nos abrazamos todos en la puerta de la iglesia. Y hemos amanecido ahí, alojado por un día. Al día siguiente ya nos fuimos a la puerta del colegio a dormir todos. Con bolsitas nomás, porque no teníamos nada como proteger. Y así que ahora más que nunca, la unión de ustedes va a ser la fuerza. Y bueno, yo quiero que nos vemos todos. Un abrazo. Te adoro. Gracias. Muy bien, Mati. Aquí estamos con toda la familia. Con Víctor Quispe, Adela Rivero, los abuelos Teodoro y Ernestina. Y los chicos, Cintia de 12 años, Dairon 3 años, Alex de 19 años. Como muchas familias que han perdido todo. Ellos, como venimos diciendo, son parte de esta gente que lamentablemente ha sufrido con esta desgracia de las lluvias y de los huaycos. Mario ha estado ahí con Corina. Adela, cuéntale un poco a la gente, porque nosotros lo podemos decir, lo han perdido todo. ¿Qué se siente perderlo todo? Se siente muy triste porque todo, todo lo hemos perdido. Lo poco que teníamos. Todo se llevó al huayco. Ahora no tenemos nada, ni un techo, ni nada. Estamos durmiendo en la calle. Absolutamente. Porque claro, de la boca para afuera se lo perdieron todo. Pero ustedes realmente se han quedado en nada. Cero. Cero, nada. No hemos sacado ni un colchón, ni una frazada, nada. Todavía no lo hemos perdido. Tranquila, mi reina. Bueno, la idea de que ustedes estén aquí es tratar de ayudarlos. Él es Alex y también está muy, pero muy triste por toda esta situación y lo vemos. Lo vemos. Él está estudiando, ¿verdad? Sí, señorita. Y también ha perdido absolutamente todo. Todo. Su computadora. Que me imagino que con mucho esfuerzo tus papis deben haber juntado para comprarte esa computadora. Y también se fue con el huayco. Sí. Tuvieron que trabajar doble de tiempo para poder pagar la computadora. Aún nos atrasamos con el pago y hasta no teníamos para comer. Y no sabíamos qué hacer con el pago, el interés, el banco. Todo se llevó el huayco, señorita. Terrible. Yo quiero que vengan por aquí. Mientras vamos caminando. A veces nosotros nos preocupamos por cosas tan insignificantes. Imagínate una familia se ha endeudado. Perdón que se me corte un poquito la voz. Pero imagínate endeudarte, Pía, para una computadora. Trabajar doble turno para que el hijo pueda estudiar. Obviamente cosas con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y de pronto la naturaleza se lleva todo y endeudados y sin la computadora. Vengan por aquí, por favor. Vengan. ¿Qué tal si abrimos la puerta del estudio? Vamos a abrir la puerta del estudio, por favor. Vengan. Vengan por aquí, por favor. Vengan por aquí. Y miren lo que tenemos para ustedes aquí. Miren eso. Esa casita es para ustedes. Vamos a abrirla porque esto es una casa prefabricada. Vamos a abrirla, por favor, porque no está vacía. Pasen, por favor. Pasen, por favor. Miren la casa que tienen para ustedes. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar. Está amoblada. Ay, ay, ay. Miren eso. Toda esa casa es para ustedes. Yo quiero agradecer, mientras que ustedes recorren la casa, al alcalde de la Municipalidad de Magdalena, Francis Allison, que se hace presente con la donación de esta casa prefabricada. Además, cocina, electrodomésticos, utensilio de cocina. De verdad, Francis, tú siempre estás apoyando al programa y sobre todo a esta causa tan linda como es ayudar a los damnificados por los huaycos. Miren la casa que ellos están teniendo ahora. No sabes cómo están, Mati. Muy, pero muy emocionados. Los perdieron todos los días y ahora lo han recuperado. De verdad, gracias, Francis. Gracias. Acá está Francis. Justo se estaba agradeciendo. Muchísimas gracias. Aprovechando que ellos están viendo. Gracias de todo corazón, Francis. Bueno, es obligación de todo ser humano apoyar a quien más nos necesita. Agradezco Magdalena a todos los vecinos, a los empresarios y a ustedes que hacen posible hacer eso realidad. Muchas gracias. A ti, Francis. De todo corazón. Muchísimas gracias, de verdad. Lo que has hecho hoy día es cambiarle la vida a una familia, de verdad. Se han iluminado sus rostros. No tienes idea la cara que han puesto ellos al ver esto. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, el mayor premio para todos nosotros es justamente dar un poco de felicidad a los demás. Mira cómo están. Muchas gracias. Yo quiero que entres y que veas a la familia. Mientras que pilla tú, espérame aquí, yo voy a entrar con Francis. Claro que sí. Para que veas. Pero tenemos una sorpresa más, Mati. Ok, aquí está. Mira la familia, lo contenta que está Francis allá adentro. Muy bien, voy a quedarme por acá. Señores, él es Francis. Gracias a él, ustedes tienen ahora la casa que están teniendo. Mati, me gustaría que puedas traer a toda la familia porque siguen las sorpresas. Francis, vamos por favor un rodito afuera con toda la familia que tenemos más sorpresas. Y mientras esta familia va saliendo de su nueva casa, tenemos un regalo más que por favor no quiero que se pierdan. Aquí estamos. Así que estamos listos. Vayan ahí con pía, vayan con pía. Vengan todos. Estamos listos. Agradecemos también. Vamos a abrirlo, por favor. A Fernando Dí Alesio, gerente general de la empresa Juntos.com, que hace la donación de refrigeradora, lavadora y horno microondas. Muchísimas, pero muchísimas gracias. De verdad, miren. Qué increíble, de verdad. Decían hace unos segundos, lo perdimos todo. Acompáñame. Hoy lo están recuperando todo. Muchísimas gracias. Alex, ven acá. A Fernando Dí Alesio. Alex, ven acá. De Juntos.com, de verdad. Muy bien. Yo también tenemos una sorpresa para ti. No queremos que llores más. Y queremos entregarte. Sí, eso lo va a decir. Perfecto. ¿Qué le vamos a entregar? Muchas gracias. Bueno, estamos con ustedes, estamos juntos, somos una sola fuerza. Y con este granito de arena queremos apoyarlos para reconstruir su casa nuevamente. Y Alex, nos encanta que estés estudiando. Y queremos regalarte esta laptop para que sigas estudiando, que es súper importante. Qué lindo. Los máximos. Muchísimas gracias. De verdad. Por supuesto, tenemos que apoyar el estudio. Chicos, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Ayudar a otras familias. Sabemos que mucha gente también está ayudando. A veces se van a encontrar con las cámaras de América Televisión u otros canales también. Esto es televisión. Cuando alguien hace una entrevista, de repente les puede pedir que por favor bajen el volumen, que no hagan tanta bulla porque queremos mandar un mensaje. Para ayudar precisamente como estamos haciendo. No mandemos virales, no seamos mezquinos con la ayuda que están dando. No, dejemos de criticar, por favor. Y no solamente lo digo por América, lo digo por los demás canales. Todos tenemos artistas, todos tenemos talentos que van a ayudar. No seamos mezquinos a la hora de criticar y más bien aplaudamos lo que hemos hecho esta noche. Hemos cambiado la vida de una familia que lo perdió todo. Gracias también a Carlos Basilio. Y que hoy tienen esperanza. Dale, Mati. Exacto. A Carlos Basilio, gerente general de la empresa Industrias Verona. Aquí está, que se hace presente por un juego completo de dormitorio. Muchísimas gracias. De verdad. Muy buenas noches. Bueno, acá la empresa Industrias y Colchones se hace presente y donando siempre y apoyando para lo que más necesita. Y aparte es un cariño de la empresa y sobre todo dos juegos de dormitorio para la familia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También a Willy Malca, nuevamente gerente comercial de la empresa Plaza Hogar, que está donando un juego de sala y un juego de comedor. Bueno, vengan todos, damos un abrazo. De verdad que esta noche ha sido magnífica, de verdad. Muchísimas gracias. Vamos a darle todas las buenas vidas a esta familia. Vamos a seguir ayudando a muchísimas familias más. Muchísimas gracias, Francis, por lo que has hecho esta noche. Gracias a todos los que han ayudado. Gracias. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Gracias, Francis. Te pasaron. Francis, vamos a seguir contando contigo. Esperemos seguir contando contigo, como siempre lo hacen. Tenemos hoy a muchos que ayudar. Bueno, falta mucho por hacer y tenemos muchos meses más para seguir apoyando. Muchísimas gracias, Francis. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos los que han apoyado. Vamos a ir a una pausa y tenemos con más aquí en G&G. Nadie nos para una sola fuerza. Estamos viendo. Muy bien. Con la familia que hemos ayudado el día de hoy, ya son seis familias a las que le estamos brindando apoyo. Así nos critiquen, nos digan de todo, nos creen virales. Nosotros igual vamos a seguir ayudando a quienes más nos necesitan. De eso se trata todo, absolutamente todo. Y tú también en tu casa, en lugar de criticar, ayuda. Te va a hacer muchísimo bien y vas a ver la vida de una manera distinta. El lunes, semifinal de Divas. ¡Ay, no! ¡Buen fin de semana! ¡Chao, chao! ¡Esto es guerra!